Noticiero la Verdad 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 de Guayas, con ella vamos a hablar. Hola, hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida a Milagro, cuéntanos qué tal la actividad. Hola, bueno, felicidades por este evento de Evelyn como su reina, lo he hecho con mucho esfuerzo durante más de un mes la preparación para más de mil niños este día, estoy súper feliz de poder acompañarla. Tú como reina de la provincia de Guaya, ¿qué más vas a hacer? Bueno, dentro de todas las actividades he realizado fiestas en Guayaquil, en Flor de Bastión, ventas de dulces, adquisición de juguetes y muchas donaciones, la empresa privada se ha comportado de la mejor manera conmigo y estoy muy agradecida con todos. Raquel Ochoa. ¿Cuál es el mensaje navideño que le envías a la isla de Milagro? Bueno, que Navidad es amor, Navidad es Jesús y debemos vivirlo con total esperanza para este 24 de diciembre compartirlo con toda la familia. Gracias. Bien, vamos a conversar con la reina del cantón Milagro, Evelyn, también un naranjo que se encuentra acá en este momento. Hablas que me hizo, bueno, pues toda la ayuda, tuve toda la apertura de poder realizar este evento, también con el presidente de la Liga Cantón de Milagro, don Ronnie Cedillo. Bueno, este evento ha sido para los niños de diferentes sectores de cantón. Claro que sí, tengo niños de distintas ciudadelas, ciudades en Emilio, ciudades en Las Pozas, ciudades en Las Piñas, ciudades en la Unión Norte, tengo muchísimas ciudadelas. Bueno, sabemos que tienen una ardua agenda todo este mes. Claro que sí, una ardua agenda, ya terminamos justo hoy día con la novena, que fue organizada por el municipio, justo hoy día se termina en el Parque Central. Y bueno, pues también terminando mis navidades y mi fin de año con esta hermosa fiesta. Y me voy a un respeto a los niños. Alrededor de unos 800 niños más o menos, porque estoy en tickets para mil niños. Pero comprenderá, algunos niños se me quedaron porque estaban en escuelita y estaban en exámenes. Entonces alrededor de unos 800 o 900 niños allá acá. Vemos la presencia también de la reina del hogar. Claro que sí, tengo aquí acompañándome a mi gran amiguísima, Raquel Ochoa, reina de la provincia del Guayas 2016. Muy emocionada y muy contenta de poder que ella esté aquí. Mi mensaje para toda la gente, para todos mis amigos milagreños, es que en este mes y en todo lo que nos resta del año y el próximo año, bueno, pues que nos llenemos el corazón de mucho amor, de mucha paz y de mucha solidaridad. Gracias. La reina de milagro, Evelyn Naranjo, que hoy agasaja a los niños acá. Escuchamos inclusive al payasito que está animando el evento. Está pidiendo por favor moderación a las mamitas para que puedan de esta manera recibir los juguetes de los pequeños. Es así como desde acá llevamos esta información, amigos televidentes, para todos ustedes. La reina de milagro cumpliendo la entrega de estos juguetes junto a la reina de la provincia del Guayas que le está acompañando. Este es el informe que llevamos desde acá, desde el Coliseo, Ecuador Martínez Collazo, para todos ustedes, para Noticiero La Verdad. Muy bien, de esta manera la reina de milagro, Evelyn Naranjo, y la reina de la provincia del Guayas que la acompañó, la asistió en este gesto solidario para con los niños de milagro, Raquel Ochoa, se pasaron. Realmente encomiable la actitud y la labor que vienen realizando las soberanas, tanto de milagro como de la provincia del Guayas. Bueno, un hecho que lamenta, lamenta porque a quien perjudican es a una señora que durante toda su vida, en forma abnegada, ha venido trabajando precisamente en esto de los bares escolares. Ella, en la actualidad, tiene a su cargo el bar de la Escuela de Educación Básica Miguel Valverde. Pero lo lamentable es que en menos de ocho días, dos veces los pillos han incursionado en el bar de la escuela en horas de la noche o la madrugada, no se conoce, y le han vaciado el bar, inclusive para llevarse algunos productos como refrescos, en fin, helados, han dañado las neveras. Realmente un hecho muy lamentable lo que le ocurre a doña Elisa Saz. Aquí la nota. No es la primera vez que los ladrones visitan el bar de la Escuela de Educación Básica Miguel Valverde. Solo en esta semana lo hicieron dos veces rompiendo verjas y candados, dañando la nevera para cargar con todo. Se presume que es un conocido ratero llamado El Diablo. Lo que ha pasado es que ya con esto es el cuarto robo, y los dos últimos robos que me han hecho, me han saqueado, me han dejado vacío la nevera. El robo que me hicieron el fin de semana fue casi como de 400 dólares. Ahora, vengo hoy la sorpresa de hoy, día viernes, que encuentro nuevamente vaciado, porque ellos meten gancho, vaciado nuevamente mi refrigerador, casi una pérdida de casi menos de la cantidad de la otra, que tuve el fin de semana. Y me han dejado volteado, me han dejado dañada la nevera. Bueno, ¿qué dicen las autoridades de la escuela? Las autoridades de la escuela no dicen absolutamente nada, simplemente ellos se rigen al distrito. El distrito lo mismo, se hace de lavarse las manos. ¿Usted denunció al distrito esto también? Yo también denuncié al distrito. ¿Y qué me dijeron el distrito? El distrito me dijo que ellos no podían hacer más nada. Simplemente ya puse nuevamente seguridad, puse malla de mi dinero. O sea, acá no puse malla y otra vez lo mismo han hecho, los delincuentes han jalado con gancho. Y van destruyendo todo, ¿no? Van destruyendo todo, me van dañando todo. Me dice que a los comerciantes que están en la parte de afuera también de la escuela, también los intimidan, les roban también. A mí les roban, los apuntan, se les llevan a los muchachos que vienen del colegio a dejar a sus hermanitos, se les llevan las tablas, se les llevan los teléfonos. Esto es todos los días y constantemente. Un día que la escuela no sufra un robo, a la jaula la saquean. Y se llama a la policía. Antes, gracias a Dios, estas dos veces que he llamado a la policía, la policía ha estado rápido aquí. Dígame, ¿hay indicios de quiénes podrían ser los posibles ladrones, los que están hurtando en las noches? Sí, a mí una señora me comentó que ahí es un tal diablo. Inclusive, viene esos golpes nueve de la mañana, se cruza la escuela a dormirse por ahí atrás de la escuela. Ya los han corrido, pero cuando viene la policía ya se van. Los muchachos de la escuela de la tarde también los han corrido, pero se van. Porque esos delincuentes le sacan armas y los apuntan a los muchachos. Ahora, ¿qué va a hacer usted, señora, para preservar sus bienes también? Porque no puede estar perdiendo cada vez y cuando. ¿Qué voy a hacer? Ya he puesto seguridad. Usted ve, ya he puesto seguridad. Pero ni aún así. Ellos se ingenian para la delincuencia, se ingenia. La indignación de doña Elisa, adjudicataria del bar de la escuela Miguel Valverde, se desborda debido a que tiene que pagar puntualmente al distrito de educación 220 dólares mensuales por el alquiler del bar, sin embargo, no recibe de este ninguna garantía. Nadie dice nada. Ahora, el distrito lo único que dice es, ellos cuando uno se atrasa un día ya están cobrándole a uno el dinero de la mensualidad que yo pago. Yo pago 220 dólares para que yo me la... ¿Pero usted no tiene ninguna garantía? No tengo ninguna garantía, ninguna protección. ¿Cuántos pagas mensuales? 220 dólares mensuales yo pago. Y es de su lugar. Y tengo que pagar invierno y verano, haya o no haya clase. ¿Con qué garantías? ¿Ninguna prácticamente? Ninguna garantía, porque uno firma el contrato simplemente como a ciegas. O sea, a ellos a los que les interesa es cobrar simplemente. Cobrar el dinero, porque dicen ellos que ese dinero no es para ellos, sino para el tesoro del Estado. Yo deposito 220 dólares, todos los 5, para una cuenta del Estado. Entonces, ¿cuál es la garantía de nosotros? ¿Cuál es el perjuicio? Todos los días. Y la institución de aquí, la institución Miguel Valverde, todos los días sufren robos. ¿Qué los paseros han llevado, señora? Se me han llevado como los helados, se me han llevado los refrescos, se me han llevado discos, se me han llevado los chuchos, se me han llevado todo. ¿Y lo que es peor destruye las cosas? Y me dejan destruyendo la nevera, les digo. Yo no sé a quién voy a recurrir ahora. Otra vez volver a poner la denuncia, porque ya tengo una denuncia puesta del fin de semana, que me saquearon. Pero ahora, ya mismo que termine el recreo, voy a poner la otra denuncia de hoy viernes, que encontré todo destruido, todo esto dañado. Los comerciantes que están fuera de la institución escolar, Miguel Valverde, corroboran con lo peligroso que se ha convertido este sector. Sí, unos señores en moto vinieron y nos pusieron el revólver para robarnos. ¿Sí? Sí, ya van como unas 5 o 6 veces que van robando. ¿De dónde son estas gentes? ¿Por aquí cerca? Dicen unos que son de Yahuache, otros dicen que son por allá del 26, otros dicen que son de aquí mismo. ¿Y la policía viene o no viene por acá, por la Miguel Valverde? No, casi ni viene por aquí. Hay que llamarlos para que vengan, si no, no vienen. Hoy día, porque los llamaron, ya estuvieron aquí, pero un ratito y se fueron. No vienen, no vienen ningún policía ni vigilante, de repente va a haber hasta un muerto aquí. ¿En cuanto a los vigilantes, por las motocicletas que van a toda velocidad? Media calle, dejan aquí media calle y pasan los niños en la salida, no hay nada. Oiga, ¿le han vuelto a robar a la señora del bar de la escuela? Sí, la han vuelto a robar como atreve, pero ese... ¿Quién dice quién podría ser el pillo? Sí, puede ser el mismo que robó la otra vez por allá atrás, porque ya ha vuelto a salir de la cárcel. La otra directora que está ahora en la Simón, ella le mandó presa y ahora ha vuelto a salir. Entonces yo digo, puede ser de venganza, vuelta que... ¿Cómo le dicen a ese tipo? ¿Cómo le dicen? Poporopo. ¿Poporopo? Poporopo. Sí, sí, Poporopo. Podría ser Poporopo, ¿no? Sí, es Poporopo, le dicen. Poporopo o el diablo están robando en la Escuela de Educación Básica. Miguel Valverde, Vicente Peso, de El Milagro. Atento a la policía, Poporopo y el diablo están rondando. No es que están rondando, ya entraron hace rato y varias ocasiones a la escuela, a la unidad educativa Miguel Valverde. Por favor, mucha atención a la policía porque en este sector de la Escuela Miguel Valverde, estos pillos, el diablo y Poporopo, tienen prácticamente en su sobra a toda la comunidad que vive en este importante sector de milagro. Los pobres comerciantes que están en la parte de afuera siempre vienen siendo amenazados con pistolas, con revólveres, con recortadas. Las familias deben de entregar lo poco que venden para que no les hagan nada. Las familias que llegan a dejar a sus hijos hasta la escuela también son objetos de asalto, les roban las tablets, los celulares, en fin. Este sector de la Escuela Miguel Valverde se ha vuelto un verdadero problema. Aquí hay que aclarar, no tanto aclarar, sino como elevar una voz de protesta, ¿no? La señora del bar, ella quería demostrarnos en el mismo sitio donde le robaron porque hay que tener en cuenta que ella paga 220 dólares al Distrito de Educación. Así haya o no haya clases, inclusive en los meses de vacaciones. Entonces ella quería, como es lógico, como una persona que quiere denunciar porque ha sido objeto o ha sido perjudicada por estos pillos, ella quería demostrarnos las evidencias. Una orden inmediata del Distrito que nos saquen de la unidad educativa. ¿Qué? ¿Al periodista que yo lo saquen? Es algo absurdo realmente. No entendemos hasta dónde llegan este tipo de órdenes de parte del Distrito. Nosotros como comunicadores hemos sido objetos en múltiples ocasiones de una marginación total de parte del Distrito cuando hemos querido hacer una cobertura de un acto cultural, de un acto deportivo, de un acto académico. No nos han dado apertura. Sin embargo, el ex ministro de Educación, el señor Augusto Espinoza, en este mismo escenario dijo que él nunca ha dado esa orden. que los directores tienen mayormente la obligación de dar a conocer actos culturales deportivos. Los que no están, ellos autorizados a hablar de política, pero sin embargo, el señor ministro se fue, hay un nuevo ministro, las órdenes siguen iguales, no hay facilidades a la prensa. Esta pobre mujer le robaron en el bar y ella reclama su derecho, porque ella quería enseñarnos, pero una orden del Distrito que por favor desalojemos inmediatamente. Realmente son las cosas que no entendemos, pero tenemos el arma en las manos en las próximas elecciones. Bien, vamos a continuar con las informaciones. En la parroquia Santa Rosa de Chobo, una de las más antiguas de la ciudad de Milagro, se realizó un acto con motivo de la donación de símbolos patrios para esta noble y gran parroquia que serán exhibidos naturalmente en la tenencia política. Ahí estuvieron varias autoridades del canto de Milagro. Veamos la nota. Mediante un sencillo pero emotivo acto se cumplió la entrega de la bandera y el escudo para la parroquia Chobo, como ya lo había mencionado el señor Ángel Hernández. Con esto Chobo logra tener ya su propia identidad. Quienes fueron la gestora de diseñar dichos símbolos fueron dos destacadas estudiantes de la Universidad Estatal que lograron obtener el gusto de ser las encargadas de la elaboración de estos símbolos que desde este lunes 19 de diciembre ya es parte de toda esta comunidad. Las dos señoritas fueron premiadas por este hermoso detalle y también el rector de la universidad recibió una placa que por no estar presente quienes la recibieron fueron sus colaboradores. Entre los que se encontraba la máster Soyla Barreno. Así se cumplió esta reunión de trabajo, puesto ahora Chobo ya tiene sus propios símbolos y se comienza a buscar quiénes serán los encargados de elaborar el himno de esta cabecera parroquial. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad. Bueno, sobre este mismo tema de la entrega de la bandera de Chobo, del escudo, ahora van a intervenir las autoridades de este progresista y antigua parroquia del Cantón Milagro como es Santa Rosa de Chobo, el señor Ángel Hernández como presidente del parroquial, también estuvo la doctora Soyla Barreno que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Educación de la Universidad Estatal de Milagro. En fin, la concejal, también Beatriz Paredes, también estuvo en ese acto. Veamos lo que nos contaron y nos dijeron referente a este acto realizado en la parroquia de Chobo. ¿Qué tal amables televidentes? Me encuentro desde el GAT Parroquial de Chobo, donde el día de hoy van a hacer la entrega de símbolos, patrios símbolos históricos, que en los 125 años que cuenta esta parroquia es la primera vez en que entidades públicas como la Universidad Estatal de Milagro, una principal concejal de la ciudad y también el presidente del GAT Parroquial, han gestionado las actividades para que esto se realice el día de hoy. A continuación los escuchamos. De antemano muy agradecido por los medios de comunicación y a su vez un inmenso agradecimiento por la Universidad Estatal de Milagro, quien hizo realidad el sueño que empezamos con un oficio solicitando la creación de los símbolos de la parroquia Chobo. Hoy vamos a hacer la entrega oficial, nos van a hacer la sesión de derecho para que Chobo ya pueda contar con sus símbolos, que nos identificarán como parroquianos con los principales productos e íconos que representan a la parroquia. ¿A los cuántos años viene de tener sus símbolos? Chobo a los 125 años tiene por primera vez sus símbolos. Ya este 25 de abril cumplimos 126, pero ya vamos a desfilar, ya vamos a contar con nuestra propia identidad. ¿Y qué nomás consiste en los símbolos? Bueno, los símbolos, cuando nos entregaron los proyectos, nos entregaron alrededor de unos 40 diseños que en sesión de junta celebrada en junio, con los vocales en mayoría, decidimos escoger el mejor logo donde fueron ganadoras la señorita Yubixa García y la señorita Yanina Cortés. ¿Quiénes fueron las creadoras de los dos símbolos que hoy en este evento se les va a hacer un reconocimiento por su gran labor para con estas parroquias, al igual que la universidad? Bien, el GAT parroquial había solicitado a la facultad y en especial a la carrera de diseño gráfico que se confeccione las matrices, diríamos así, o un diseño de lo que significaba el GAT parroquial de Chobo. En este caso, pues, la bandera y el escudo. De tal modo que los chicos entraron en un concurso, ellos ganaron el concurso y son los diseños de ellos que luego el presidente de la junta parroquial fue a la universidad y me dijo que ellos habían sido los ganadores. Entonces, una vez que enseñan los ganadores, que iba a haber un evento especial para hacer la entrega de estos símbolos patrios, ¿no? Y del cual, pues, me siento muy complacida al mismo tiempo que nuestros estudiantes estén colaborando con esto, que es una gran obra de trascendencia en cuanto a la historia, en cuanto al mismo hecho de ser la primera parroquia de Cantón Milagro. Y le decía, pues, a manera de conversación, que aquí vivió mi abuelo materno y él era, me acuerdo, administrador de la hacienda de Chobo que había hace años. Entonces, mire qué bonito, yo lo veo muy bien. Ahorita la parroquia ha cambiado y ojalá siga cambiando más porque es la primera parroquia de nuestro carido Cantón. Sí, hoy, pues, gracias a la UNEMI, a ese aporte que está haciendo a esta bella parroquia con lo que es el arte de los símbolos patrios, hoy es historia para la parroquia, en sus 124 años, por primera vez va a contar con los símbolos patrios. ¿Esta gestión que se ha dado fue, sabemos que es por parte suya también? La gestión totalmente, el mérito es de Ángel Hernández, presidente de este GAD. Lo que hemos hecho aquí es colaborarle, colaborar a este hermoso gesto que tiene él, el cariño inmenso para su parroquia. Él ha gestionado, él ha buscado la forma de cómo tener ya los símbolos patrios y aquí lo que yo soy simplemente es una aportadora, pues, de lo que es ya lo material. Son unos símbolos patrios que se los mandó a confeccionar a la ciudad de Machala, si no recuerdo. Bueno, esta es una de las parroquias que le faltaba, pues, que tengan estos símbolos patrios. Sí, sí, ya porque Marijal Sucre y Roberto Azudillo ya cuentan con los símbolos patrios y no podía quedarse atrás con nuestra querida parroquia de Chobo y hoy, como le digo, es historia y gracias al aporte inmenso que ha hecho la Universidad Estatal de Milagro podemos contar con el arte de nuestros símbolos patrios. ¿Qué nos ha hecho en la ciudadanía de Chobo? Bueno, en primer lugar, una felicitación total a toda la ciudadanía porque hoy pueden sentirse orgullosos de pertenecer a esta bella y hermosa parroquia, historia para nuestro Cantón Milagro. Y pues que colaboren, que colaboren para que esta parroquia siga creciendo, siga llenándose de cosas positivas. Estas fueron las expresiones de los principales autores de lo que el día de hoy se ha realizado en la parroquia de Chobo. 125 años de actividad, 125 años de vida en los cuales, pues, quienes viven acá se sienten muy orgullosos de tener el día de hoy estos símbolos que los van a representar. Como ya lo dijo su presidente, a pesar de ya no contar con arroz, uno de los principales productos que se producía acá en este sector, también lo han incluido en uno de sus símbolos, ya que esto forma parte de sus antepasados. Este es el informe que les traigo desde la parroquia Chobo. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Bien, vamos a continuar televidentes. Esta mañana estuvimos en el despacho del abogado Manuel Barreto Castelo. Bueno, Manuel tiene exactamente al frente de esta dependencia pública alrededor de seis meses, pero él hace varios años ya se desempeñó como comisario municipal, estuvo también por el tribunal de menores. Bueno, ha tenido una dilatada actividad en el sector público. El abogado Manuel Barreto Castelo actualmente está trabajando como comisario de policía acá en el Casto Milagro. Y él aspira, pues, que las cosas que él está haciendo al frente de esta gestión sean de beneficio para la colectividad. Y nosotros queremos que sí, porque de una u otra manera él mantiene un diálogo permanente con las personas que trabajan directamente entre la autoridad y él, que son los comerciantes. Entonces, habiendo un diálogo permanente, yo pienso que cualquier controversia se puede solucionar. Bueno, escuchemos lo que nos dice Manuel Barreto, comisario de policía del Cantón Milagro. Bien, estamos en la Comisaría Nacional de Policía. Vamos a dialogar con el titular abogado Manuel Barreto Castelo. ¿Podríamos conocer algo en otras ocasiones que usted ha cumplido ya actividades públicas atendiendo a la comunidad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Peso, a Tele Milagro, por la oportunidad que me da para poder llegar a la ciudadanía del Cantón Milagro. Yo ocupé un puesto en el año 1988 como comisario nacional de policía, por primera vez jovencito, como licenciado de la República. Posteriormente, también ocupé la dignidad de presidente del Tribunal de Menores de Milagro. En Guayaquil también ocupé el Tribunal Cuarto de Menores del Guayas y en la provincia del Oro. O sea, me mantuve en esos cargos por 11 años. Y mantengo, pues, una mística de trabajo. Me gusta servir a mi comunidad, me gusta servir a los más desposeídos y tratar de hacer un trabajo responsable. ¿Lo más relevante en estos últimos seis meses de su gestión frente a la Comisaría Nacional de Milagro? Bueno, me he sentido contento. Imagínate tú ya en las postremerías de mi edad, pues, venir a servir a Milagro. Me siento contento, me siento como el pez en el agua, hermano. Y me siento, porque definitivamente contento, debido a que Milagro, pues, anteriormente, pues, venía siendo prácticamente extorsionado, decimos así con claridad. El comerciante, el ciudadano, pues, venía siendo perseguido, acosado por autoridades que ocupaban estos puestos. Lamentablemente hay que decirlo así con claridad y certeza. Nosotros aquí no perseguimos a nadie. Tratamos de mantener una cultura de paz, de tranquilidad y de socialización con el comerciante. Hacerle entender de que Milagro es una cuna de paz y que nosotros aquí podemos entender, sin necesidad de mantener una claxura extorsiva, nosotros tratamos de que el ciudadano, el comerciante, se regularice en sus permisos, cumpla con las normativas y de esta manera poder mantener la paz en nuestro cantón. Señor comisario, ¿qué está haciendo esta dependencia pública para preservar la vida especialmente de los niños ahora con esto de la pirotecnia? Nosotros, con el gobierno central, con el Ministerio del Interior, la mística ha sido de, primeramente, socializar con los niños, con la parte más vulnerable, como son los niños. Hemos concurrido a las unidades escolares y nosotros hemos socializado indicándoles que el juego pirotécnico no es un juego, al contrario, es un peligro latente, que manejar un cuete volador, que manejar una camareta, que manejar un tumba puerta, es un peligro latente. Entonces, nosotros, primeramente, hemos llegado a las unidades escolares, hemos mantenido charlas en diferentes barrios y sectores de Milagro a fin de socializar, a fin de culturizar estas situaciones que se han venido dando como costumbre en nuestra sociedad. Definitivamente, hemos tenido buena acogida. Los niños, más que todos, han sido buenos receptores y ellos han transmitido mensajes a su padre. Hemos mantenido estos diálogos junto con el Cuerpo Bombero. Hay que destacar la labor del Cuerpo Bombero. Hemos destacado esta labor con el Ministerio de Educación, también que mantenemos el permanente diálogo y definitivamente hemos llegado a los niños para hacerles ver el peligro que se corre cuando se maneja un juego pirotécnico. Abogado, termina el año 2016, vamos con el 2017. ¿Cuál es el mensaje a los milagriños, a los comerciantes, a la comunidad? Bien, yo me manejo con los comerciantes de Milagro. Me manejo con la ciudadanía que en determinado momento corre en peligro en libando o tomándose unos tragos, tomándose un vinito, tomándose un whisky. Entonces, el comisario, a manera de echar en los Estados Unidos, pues no, a manera de ello, nosotros estamos siempre atrás suyo, atrás de la persona que está en latente peligro, en una discoteca, en un bar, en el chongo, en cualquier lugar. Nosotros estamos ahí atentos para que el dueño del establecimiento, el comerciante que se gana la vida vendiendo bebidas alcohólicas, lo haga con unas normativas que no corra peligro el usuario. Tanto es así que hemos desterrado la botella de vidrio, señor Peso, hemos desterrado la botella de vidrio porque eso ha traído malestar, heridas graves, que un joven perdió su ojo en un billar, por allá un señor le cortaron el rostro con una botella despicada. Entonces, nosotros le damos gracias, damos gracias a los señores comerciantes que nos han entendido. Y nosotros mantenemos esa política de que no a la botella de vidrio. Hoy por hoy el comerciante nos está ayudando en ese sentido y yo agradezco y de esa misma manera pues que pasen estos comerciantes que tengan pues dinamicen sus negocios, que sigan adelante, que trabajen bastante en este fin de año, que el comisario está para respaldar, el comisario no está para acosarlo, no está para perseguirlo, al contrario, cumpliendo con las normativas, nosotros no vamos a tener índice de violencia en Milagro, como no lo hemos tenido en estos seis meses que yo me mantengo en la comisaría. Muchísimas gracias con el abogado Manuel Barreto Castelo, comisario nacional de policía. Bueno, ahí estuvieron las expresiones del abogado Manuel Barreto Castelo, comisario nacional de policía. Ahora nos vamos al centro comercial de la ciudad de Milagro, plena calle García Moreno, dialogamos con varios ciudadanos, hombres y mujeres para que nos digan cómo era la Navidad hace años, cuando ellos eran pequeños y cómo será la noche buena que esperan vivirla dentro de pocas horas en la ciudad de Milagro. Veamos la nota. Bueno, estamos en pleno casco comercial de Milagro, vamos a conversar con varios ciudadanos porque estamos prácticamente las vísperas de la noche buena, vamos a saber cómo la gente hace años cuando eran niños chiquititos disfrutaban la Navidad. Con Ernesto Franco, él ahora es presidente de los barrios urbanos del Cantón Milagro. Ernesto, ¿cómo era la Navidad cuando era niño usted? Muy buenos días estimado periodista, muy buenos días estimado radioescuchas. La verdad que en estos tiempos la Navidad se ha comercializado. ¿Cómo era en su época? En mi época era un espíritu de caridad, o sea, más sensibilidad. Había amor al prójimo, el que tenía más lo compartía con el que no tenía. Ahora todo mundo vive para sí mismo, todo mundo hace un comercio de estas fechas tan memorables y tan sensibles como es la llegada del niño Dios, el nacimiento del niño Dios. Cuenta un poco más de amor parece en esta época, ¿no? Así es, lamentablemente el espíritu navideño se ha perdido en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en el ámbito general, en el mundo, porque todo mundo trata de hacer comercio de estas fechas, todo mundo trata de comercializar y de sacar sus réditos en provecho propio, pero sin mirar al prójimo, sin condolerse de las personas que no tienen. Bueno, muchísimas gracias Ernesto, ha sido un gusto conversar con usted nosotros en esta tarea, estamos ahorita trabajando en eso, Ernesto, buenos días, una preguntita, ¿cómo era la Navidad cuando usted era chiquita? ¿Cómo la disfrutaba? ¿Qué recuerda usted? Muchas cosas mejores que ahora. ¿Ahora cómo es la Navidad? ¿Cómo va a pasar la noche buena usted ahora? Yo sola con mi hijo y nadie más, porque ya los hijos ya se crían, ya se van y se olvidan de uno. Rapidito, vamos a ver, usted está vendiendo la vaca, ¿no? Oiga, ¿cómo era su Navidad cuando era niño? Cuando era niño solamente nos daban el juguetito nada más, carrito para jugar, nada más, en la época cuando era la plaza ecuatoriana. ¿Y ahora, ¿cómo va a disfrutar la noche buena usted? ¿Cómo va a pasar? Ahora voy a disfrutar porque gracias a Dios en ese tiempo era yo niño, ahora soy padre de familia y va a pasar Guayaquil con una hija, gracias a Dios me está llamando para festejar por lo menos la Navidad. ¿Va a comer pavo o no va a comer pavo? No sé, los pavos están calmos que sea por ahí un pollito o que sea jornadito. Gracias, gracias, mi hija, me está bien ya. ¿Cómo era la Navidad cuando usted era chiquita? Bonita, porque había hartos juguetes, comida. ¿Y ahora, cómo le va a pasar la noche buena usted? Con mi familia, siempre pasamos con mi mami, con mis hermanas, todos reunidos en familia, lo importante es la familia. ¿Hay una diferencia total entre la Navidad de antes y la de ahora? Sí, porque hay mucha pobreza en este tiempo, demasiada gente no tiene que comer ni los niños mismos pasan tristes las Navidades y tanta gente que ha emigrado a otra parte. ¿Cómo era la Navidad en la época cuando usted era niña? Oh, era más bonito, todo era más lindo. ¿Por qué? Porque había más, más, el gobierno mismo daba juguetes, regalaba buenos juguetes. ¿Y ahora, cómo va a pasar usted esta noche buena? ¿Con quién va a pasar? Con mis hijos y con mis nietos. ¿Y cómo es la Navidad ahora? Bonita, pero no tanto como antes, más alegría había antes, porque todo era más barato. tranquilo, con tranquilidad, en sus tiempos, qué tiempos aquellos. ¿Habían juguetes en esa época accesibles a los niños? ¿O usted se privaba de esos juguetes? Yo me privaba muchísimo, mucho, mucho. ¿No, no? Una persona, mis padres muy humildes y todo lo demás, entonces, ahora es diferente, muy diferente. ¿Cómo le va a pasar la noche buena ahora? Todo bien, todo excelente, todo positivo, con la familia, todo bien. ¿Aquí un milagro o otra parte? No, yo soy de la ciudad de Ambato, estoy viniendo a verle a una familia acá. ¿Y se va a Ambato? Sí, señor. Gracias, amigo. Ya, gracias. Bueno, ¿tú recuerdas la Navidad cuando tú eras chiquito? ¿Cómo la pasabas? ¿Qué hacías? Me traían juguetes mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ahora es diferente, ya no como antes, que la Navidad, se notaba la Navidad, se veía que era bonito, los niños salían a jugar, pasaban sus juguetes, ahora ya no, ahorita, como la quinta, jodido. Unos sí tienen, otros no tienen, ojalá que todos los niños pasen bien la Navidad. ¿Y cómo la vas a pasar ahora tú la Navidad? ¿Con quién vas a pasar? Con mi familia, si Dios permite, no pasa nada, con mi familia, con mis amigos, mis vecinos. ¿Hay chance de comer pavo o no? Poco, es jodido, ya no como antes, ya no, está caro, todo, la quinta económica está bien jodido. ¿Son pocos los que comen pavo, no? Sí, poco, el 100% habrá unos 5, 6. ¿Y el rito? ¡Uf! Ni pollo. Ni pollo, si come pollo hay que pesar dos veces, tres veces. Un poquito nomás en tu vida. ¿Cómo era la Navidad en la época cuando usted era niña? ¿Cómo era? Yo no sé, no me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Y ahora con quién va a pasar en esta Navidad? Con mis hijos. Con mis hijos. ¿Cómo era la Navidad antes? ¿Mejor que ahora o la de ahora es mejor? Yo creo que antes era mejor que ahora. Claro, antes las cosas eran más baratas, uno se podía, los padres eran más condescendientes, ahora los padres son más bravos. Las costumbres y las condiciones económicas han cambiado considerablemente para esta fecha de Navidad. Son pocos los que comerán pavos, algunos solamente pollo y la gran mayoría se conformará con abrazar a sus seres queridos mirando la mesa vacía. Vicente Peso, Tele Milagro. la 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 la, la 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 todos juntos estamos bueno, ahí estuvo el criterio de las personas que esta mañana pudieron dialogar con nuestro medio de comunicación, en realidad la situación está difícil, difícil, hay mucha gente que no tiene trabajo, ahí las cosas están por las nubes, pero también Hay instituciones que se han esforzado, han hecho una especie de, me imagino, una alcancía durante todo el año y algunas instituciones ya han cumplido con... Esto no es un derecho tampoco, no es un derecho, pero si es una... son momentos sentimentales, momentos donde la gente se congracia con otros entregándole un regalito. Claro que si hay instituciones, por ejemplo, de trabajadores que en sus contactos colectivos tienen su normativa y el patrono tiene la obligatoriedad de dar este tipo de regalitos, de incentivos para fin de año y donde no hay, pues, solamente queda la voluntad del patrono, ¿no? El caso de Valdés, por ejemplo, ellos para entregar sus canastas navideñas no reciben de parte del patrono ninguna asignación especial para comprar. Cada trabajador aporta mensualmente, mensualmente para su canasta navideña de fin de año. A cada trabajador de la institución le descuenta exclusivamente para su canasta navideña. Bien, ese fue el tema de la Navidad, precisamente estamos a poquísimas horas ya de celebrar la Navidad. Unos tendrán para comerse un pavo en su mesa, otros a lo mejor un pollito, otros, la gran mayoría creo que absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que lo más importante en esto es el sentimiento personal que uno debe tener con su familia, con sus amigos, con darle un abrazo de felicidad por la Navidad, por el advenimiento del nuevo año. Yo creo que eso, eso vale, es lo más importante en la vida. Esto es todo por hoy, televidentes, volvemos la próxima semana cuando las noticias se generen en nuestro cantón. Gracias por su sintonía y felicidad. ¡Suscríbete al canal!